Tenemos un problema con nuestro vecino Venezuela, que para nosotros es un problema grande en este momento. Estamos teniendo un influjo de migrantes venezolanos, lo que es un problema para nosotros porque se genera mucha presión sobre todo nuestro sistema social, pero asumimos la posición de ser generosos frente a los venezolanos porque somos vecinos, somos hermanos. Durante tanto tiempo lo hemos sido, hemos sido implacables con la crítica al régimen que ha generado esta crisis humanitaria en Venezuela, pero yo esto también lo veo como una oportunidad futura. Venezuela es el país más rico, de lejos en Latinoamérica, porque tiene las mayores reservas petroleras del mundo, son unas reservas mayores que las de Arabia Saudita. Y con el cambio de régimen que se va a dar y que se va a dar muy pronto, la economía venezolana con un poco de buen gobierno va a dispararse rápidamente y la oportunidad para Colombia es enorme. Entonces si yo tuviera que apostar, le apostaría a Venezuela en el futuro, porque Venezuela, y esto que digo es una ironía y es una situación muy triste, es el país más rico en Latinoamérica con el peor desempeño. La gente se muere de hambre, la gente emigra a Colombia porque no hay comida ni medicina allí y tienen las mayores reservas de petróleo del mundo. Bueno, eso es lo que un mal gobierno y la corrupción le pueden hacer a un país. Hay un dicho en español que dice que no hay enfermedad que dure 100 años y que no hay cuerpo que la resista. Estamos convencidos de que va a haber un cambio en Venezuela y para Colombia eso será un gran impulso.